Con estas erraciones no aguantaremos ni un día, comandante. ¿Por qué hay guardias en la herida? ¡No pueden arrebatarnos nuestra agua! La herida da menos agua. Hay que racionarla. ¿Qué es lo que ocurre? Conocemos la voluntad del desierto. ¿Qué nos impide obtener lo que queremos? ¿Alguien más tiene una queja? Somos el clan del desierto. Sobrevivimos con lo que tenemos. Tu comandante no se anda con rodeos. No es nuestro estilo. Ni mucho menos el de ella. ¿Vamos? Claro. Estoy ansiosa. Bien. Draca no es el único que tiene palabras duras para tu comandante. El desierto le ha enseñado a nuestro clan a sobrevivir. Nos reímos de la muerte y vamos a la batalla, quizá con demasiado ímpetu. Abran paso a la campeona de Hecaro. Las tormentas de arena siguen empeorando. Deberían haberla visto. Me alegró saber que abrastraste la rebelión de Regala. Pensé que la arena me arrancaría la piel, pero sobreviví. Aunque algunos de sus adeptos no quieran aceptar su derrota, siempre hay problemas en las tierras de los clanes. ¿Podrías decirme a cuál nos enfrentamos ahora? Pronto lo descubrirás. Así que, esta es la forastera que venció a Regala. Sobre las alas de los diez. Y ahora, por algún motivo, conspira con el disidente Draca. Pedir agua no convierte a nadie en disidente, Yerra. Ni tampoco convierte a Draca en comandante. Deberías advertírselo. Yerra dijo que querías ayuda. ¿Ah, sí? Eloy posee un profundo conocimiento de los antiguos. Ella podría arreglar esto antes de que se nos vaya de las manos. Ve al grano. ¿De qué está hablando Yerra? No hay agua. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la herida en la arena que nos da el agua que necesitamos para sobrevivir, se secó completamente. Esa fuente de agua. Yerra dijo que tenía que ver con los antiguos. Cada vez que extraemos agua, las reservas se reponen. Con el tiempo. Pero hace una semana se detuvo. Ordené un racionamiento. Y busqué otras fuentes de agua. Pero todas las de las inmediaciones están contaminadas. ¿Por qué ese secretismo? Ocultárselo a tu gente parece empeorar las cosas. Si el clan supiera, mi autoridad quedaría en entredicho. ¿No hay agua y a ti te preocupa mantener tu autoridad? Piensa lo que quieras. Entre las máquinas, las tormentas y todo lo demás, yo soy la única que evita el colapso de este clan. La gente de Draca sacrificó mucho para conseguir esa agua. Él cree que te la guardas para ti. La excusa perfecta para desafiar mi autoridad. Como siempre ha querido. Por supuesto que hace que parezca una causa noble. Como si solo le importara a su pueblo sediento. Pero su única ambición es estar al mando. Y si lo consigue, tendrá que enfrentarse al mismo problema que yo. No hay suficiente agua para todos. ¿Y qué harás para solucionar el problema de escasez? Racionar la que ya hay y reparar la herida a tiempo. ¿Y mientras tanto la gente morirá de sed? Lamento cada una de las muertes. En eso consiste ser comandante. Lo que importa es la supervivencia del clan. Solo eso. No prometo nada. Pero si es herida, es obra de los antiguos. Quizá pueda arreglarla. ¿Y cómo te propones hacer eso? Llévala a la herida, Yarra. Muy bien. Me lo contarás cuando lleguemos. Después de ti. La herida en la arena está por aquí. Tú no eres Karya. Ni Oseram. Nací entre los Nora. Al este en el extremo opuesto. Oí hablar de tu gente. Dicen que solo los exiliados abandonan tu tierra. Hay excepciones. ¿Qué excepción puede traer una Nora al oeste? Lo creas o no ayudar a la gente. Incluso a quienes no lo quieren. Parece un camino difícil. Aquí es. La herida en la arena. Sin duda es obra de los antiguos. El foco me mostrará más. Tuberías. Conducen fuera del asentamiento. ¿Qué puedes ver? Un camino. No creo que aquí haya nada para reparar la herida. Sí. Una patrulla. Una patrulla. No creo que hay nada para reparar. Sí. ¿Qué estás haciendo? La herida se adentra en la tierra. Hemos intentado bajar, pero es muy estrecho. Nadie puede llegar hasta el fondo. ¿Pero adónde vas? Parece que regalas. ¿Pero? Puedo averiguar de dónde viene el agua. O venía. ¿Cómo? ¿Eso importa? Lo que importa es que la herida se repara y mi gente sobreviva. Yo te sigo. ¿Pero adiós? ¿Pero adiós? Esas flores. El suelo también está húmedo. La vena debe tener una fuga. No basta para explicar la ausencia de agua, pero sí para que estas plantas crezcan. Vamos por buen camino. ¿Y eso lo sabes por un poco de arena mojada? Sí. ¿Qué es el multículo? Se parece al metal de la herida. Realmente estamos siguiendo su rastro. Justo como lo decía. El desierto mata. Pero también sorprende. Debería comprobar con el foco hacia dónde van las tuberías. La tubería continúa por ese riesgo. Tendremos que trepar un poco. Nada que no podamos hacer, seguro. Ay, un montón de máquinas. Y un soldado muy muerto. ¿Los tuyos? Tendría que mirar más de cerca. Antes hay que encargarnos de las máquinas. Solo sígueme. Con el plasma no conseguiré hacerle mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Parece que el hombre de Draca intentó abrir esto a la fuerza Pero no sabía lo que hacía Y ahora el agua no va hacia donde se supone que debe dirigirse ¿Sabotaje? O ignorancia No creo que vaya a servir Quizás si sigo la tubería principal encuentre algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué necesitas que haga? Oye, quédate aquí y avísame si cambia algo. Iré a echar un vistazo. Una válvula. Podría servir. ¡Hey! Ya no pierde agua. Parece que detuve el flujo de agua. Solo falta buscar la forma de llevarla al anserviente. Es el mismo tipo de maquinaria que había afuera. Solo que este no tiene fugas. Quizá me permita cambiar el flujo del agua. Parece que el flujo cambió. Tengo que abrir la válvula de arriba y hacer que se inculina. El sistema cambió. No podía contener la presión del agua. Debo alcanzar esa válvula, rápido. ¡Se sale otra vez! ¡Desaz lo que hayas hecho! Volveré a cerrarla. ¡Ya no hay fuga! Estoy progresando. Párese aquí al flujo, campeón. Tengo que abrir la válvula de arriba y hacer el círculo grande. Parece que eso hizo algo. Ayloy, escucho agua por aquí. ¿Alguna fuga? No veo ninguna. Ojalá signifique que mi plan funcionó. Con eso basta. Así volverá el agua al lance hirviente. Habrá que ir a la herida para asegurarnos. Daca sabía lo que pasaría si la capital se quedaba sin agua. Pero le dio igual. Lo único que quería era provocar una crisis para cuestionar mi mando. Oye, no lo sabemos con certeza. Ven a verme a la herida cuando puedas. Por favor, comprueba que el agua llega. Lo haré. No te precipites. Con Draca. Sería propio de una recluta. Una comandante tiene paciencia. Oye, el desierto fue amable al enviarte. La disputa entre Draca y Yarra está a punto de complicarse. A lo mejor puedo ayudar. Te ganaste tu honor. Hay soldados en la herida en la arena. Pero no veo a Yarra. ¿Qué es lo que ocurre? Debo ver la herida. Me temo que requieren tu presencia en los aposentos de la comandante. ¿Está todo bien? El disidente Draca fue apresado por interferir con la herida. ¿Cómo interfirió? Entró en la herida por la fuerza. Vio que estaba vacía, salvo por un lento goteo que empezó cuando arreglaste el dispositivo en el desierto. No se lo tomó bien. Por supuesto que no. Los veré. No se lo tomó bien. Luce tus cicatrices con orgullo. No suena bien. ¿Cómo dejaste que pasara? ¿Que cómo permití que pasara? Tú fuiste quien saboteó la herida para empezar. Tienes suerte de que pudiéramos repararla o tu cabeza ya estaría en una lanza. ¿La arreglaste? Está goteando. Y no es mi culpa. Ya te lo dije, Ucta me buscó y dijo que encontró algo en el desierto que nos daría agua. No sabía que tenía algo que ver con la herida. ¿Esperas que me crea ese cuento? Eloy, vine por el agua que nos debía y cuando descubrí que no había nada de agua, me arrestaron. Como antes te dije, el agua está volviendo, pero despacio. La herida tardará semanas en llenarse. Hasta entonces, le enviaré a mano flecha lo que pueda. Tú ocultaste lo que pasó con la herida. ¿Cómo puedo creerte? Trá cara. No, oye, suficiente. Basta de hablar. Considéralo un desafío. Reúne los tuyos, pues. Nos vemos en la puerta de los vencidos. Debo prepararme para un desafío. Márchate. Esto será el final del clan. Debo ponerle fin. Debemos ponerle fin. Un momento. Ayúdame a entenderlo. ¿Qué significa el final del clan? Ambos bandos llevarán a sus más leales a la puerta de los vencidos. Ahí se masacrarán mutuamente en un desafío ritual. Pero no acabará ahí. Quien gane intentará masacrar a los leales del perdedor por todo el desierto. Eso podría durar meses. Esos dos tarados nos condenarán a todos. ¿No puedes impedirlo? Soy un capellán. Aconsejo. Pero no obligo a nadie. Ni el jefe Hecaro podría intervenir. Esto solo le concierne al clan. ¿Qué es esa puerta? La entrada a un caldero apagado. Un símbolo de las aspiraciones de la tribu. Derrotar a las máquinas corruptas. Es cierto. Ya lo sé. Es un lugar importante para nuestro clan. Y más ahora que señalará el comienzo de una masacre. ¿Qué te hace pensar que podré impedirlo? Ni siquiera soy de la tribu. Ambos están en deuda contigo. Los ayudaste cuando nadie más podía. Y has visto sus corazones. Igual que yo. Errados de maneras diferentes, pero no por eso menos dignos de sus protegidos. Quizá con tus palabras los hagas entrar en razón. Sí, pero escuchar no es su fuerte. Pero tus palabras tienen peso. ¡Vuelas en las alas de los diez! Iré a la puerta de los vencidos al suroeste de aquí para atrasarlos. Pero sin ti. Creo que se agotarán las bolsas para cadáveres. Si lo que dice Yetaka es cierto, Yarra y Draca acabarán causando muchas más muertes que las suyas. Tiene que haber algo que pueda hacer. ¡Vuelve! Gracias.